Yo esperaba más de parte de gente, yo esperaba todo lo contrario de los machecos, pero vimos que se supo preparar, supo recuperar sus piernas, su edad, su beneficio para eso. Como dice la afición, ¿no hubo a los machecos o tú como viste? Sí, creo que fue beneficio a los machecos. Estamos echando una vez igualitar, bueno, esperamos una oportunidad para estar ahí. ¿Con quién de los que están? El que quieren que no estén haciendo un parado. ¿En serio es el campeonato de la competición, ayer Monta, Eyni, a quien les comentó la competición, ¿no es cierto? Si es un campeonato de todos son fuertes, no es que los quisieran ganar el campeón de la mujer, más que el exigiría. Aquí el entrenador de Eyni mencionaba que si no tenía la pelea contra Eyni, le iban a dar la rebaja. ¿Estuviste con ellos o la que andaste con ellos? No, yo no tengo asentamiento para un técnico de los empresarios. ¿Y cómo debería ya que te den esa movilidad de lo que te da? No, 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 no.